Hagamos el desafío reparando la nave. En este desafío se nos dice, el marciano debe arreglar su nave para poder volver a su hogar. Para lograrlo debe llevar tres unidades de carbón y tres de hierro a la nave, pero no puede cargar más de una unidad a la vez. Entonces voy a ver que entre las primitivas tengo algunas para moverme, tengo para agarrar el hierro y el carbón, ponerlos en la nave y por último voy a tener que escapar. Utilizando estas primitivas voy a poder construir las acciones para poner el hierro y el carbón en la nave. Voy a hacer una para buscar hierro y volver a la nave. Para esto tendré que moverme tres veces hacia arriba, luego agarrar el hierro fuera de la repetición, moverme otras tres veces hacia abajo y por último poner en la nave fuera de la repetición el hierro que traje. Este sería el primer paso, o podría ser un primer paso. Después vamos a ver si es que falta algo. Después hagamos lo mismo con el carbón, nada más que en este caso voy a tener que moverme primero hacia la derecha y luego hacia arriba, o podría ir primero hacia arriba y después hacia la derecha, pero de todas maneras tengo que hacer ese recorrido. Entonces voy a hacer otro procedimiento al cual voy a llamar buscar carbón y volver. Voy a ir primero hacia la derecha. Cuatro casilleros. Después voy a moverme hacia arriba. Tres casilleros. Cuando esté posicionado en este voy a agarrar el carbón. Y ahora tengo que volver, entonces hago el camino inverso. Voy a ir tres veces hacia abajo. Y por último voy a ir cuatro veces hacia la izquierda. Finalmente voy a poner en la nave el carbón. Entonces ahora puedo utilizar este procedimiento. Pero vamos a ver que si queremos escapar en este punto, todo lo que hizo fue ir a tomar una unidad de hierro, volver, ponerla en la nave, tomar una unidad de carbón, volver y ponerla en la nave. Pero con eso no es suficiente. Lo que nos dicen es que tiene que llevar tres unidades de carbón y tres de hierro. Entonces tiene que repetir tres veces solo los usos de los procedimientos. Ya que escapar se va a hacer una sola vez. Acá podemos ver que tenemos una repetición que utiliza los procedimientos y por cada procedimiento tenemos dentro también repeticiones. Repeticiones. Con lo cual podemos ver que las repeticiones pueden estar incluidas unas dentro de otras. Si ahora ejecutamos este programa, vemos que toma el hierro y este contador nos indica que ya le quedan dos unidades por ir a buscar. Hace lo mismo con el carbón, le quedan dos unidades y los coloca en la nave. Y vuelve a comenzar por ir a buscar hierro y volver, luego buscar carbón y volver y eso se va a hacer tres veces. Cuando tiene las seis unidades, escapa. Y con esto hemos completado este desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!